Hoy he vuelto a recordar a Zamanco Sideral Tantas cosas que contar y a mi gente visitar Cada día al despertar siento que te extraño más En mis sueños siempre estás Zamanco, tu gente, anexo simplemente Pampacho, los chimos, la capilla está presente San Pedrito, Santa Rosa, y tu gente tan valiente Primero, lo nuestro, no pongas más frente a ti Muchas veces yo me pongo a pensar Zamanco yo me voy a quedar Algunos piensan que esto es muy normal Gente, anexo simplemente Pampacho, los chimos, la capilla está presente San Pedrito, Santa Rosa, y tu gente tan valiente Primero, lo nuestro, no pongas más pretextos Realmente te voy, te voy a mencionar Zamanco a Zamanco, sus playas, todo es tropical De la capilla con gacho hasta el arenal Campos verdes, trabajo y prosperidad Solo voy a captar, te quiero informar De los chimos, sus playas, para cartesanal Su ceviche sabroso para deleitar Los sueños nadando en el ancho mar Por más que el tiempo pase y pase Yo les prometo regresar A mis amigos familiares Siempre los voy a recordar Cada día al despertar Siento que te extraño más En mis sueños siempre estás Zamanco, tu gente, anexo simplemente Pampacho, los chimos, la capilla está presente San Pedrito, Santa Rosa, y su gente tan valiente Primero, lo nuestro, no pongas más pretextos Hoy he vuelto a recordar Haz amor, considerar Tantas cosas que contar Y a mi gente visitar Los hombres que no recuerdan de dónde vienen No saben a dónde van La Sartén Ray Rodríguez Genial Carrasco Suscríbete y comparte Zamanco, tu gente, anexo simplemente Pampacho, los chimos, la capilla Pampacho, los chimos, la capilla Pampacho, los chimos, la capilla